Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, la música es testigo, ya la veo, mamacita, Luis El botón es su vestido, un diamante, le gusta cuando al oído yo le digo que es mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba, dos amigas que le secundan, salen y gatan la punta Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor, vestida de cristian dior, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo seré, una botella de rosé